El doctor Alejandro Lagos dio a conocer que en el país hay un pico exponencial y que Managua es uno de los departamentos con más casos de sintomatología respiratoria y sospechosas al COVID. Tenemos un pico exponencial que, para serles sinceros, este es producto del mal manejo de la pandemia, de la medida o de la estrategia de prevenir, de la estrategia de contención. Ahora, nosotros sabemos, ¿verdad? Yo, por la experiencia propia que me he puesto a atender a pacientes virtualmente por teléfono, he recibido aproximadamente unas 3.700 llamadas, de las cuales unas 400 han sido atendidas de forma efectiva, ¿verdad? Otro por falta de información, pero le puedo asegurar que todos los barrios de Managua están atestados de sintomatología respiratoria subestiva o sospechosa de coronavirus. Y cada gente que a mí me llama, que ha tenido fallecido por lo menos 5 personas, están con sintomatología, que no han querido ir a los hospitales, porque el concepto es, ¿verdad? Y no es la creencia, es el concepto y la realidad de que los hospitales, uno corre el riesgo de contaminarse inmediatamente que pisa la institución. Lago insta a la población a no automedicarse. Lo cierto es que por Nicaragua está atravesando una epidemia de virus, de virus que tiene diferentes características de manifestarse. Digamos, dolor de cabeza, digamos fiebre, digamos tos, digamos polialtragia, digamos dolores musculares, digamos diarrea, dolores de estómago, dolores oculares. Lo que me hace pensar que no solo el coronavirus anda circulando, que es casi de exclusividad pulmonar, sino que anda otro tipo de virus, puede ser un rotavirus que anda circulando, que esté dando cuadros diarreicos y dolores abdominales. Pero que sí, afortunadamente, responden al tratamiento. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.